Música Por aquí seguimos Miren Esta gran aventura de Valuma por el balazar escondido a ver si escuchan ahí no vimos bien el panorama este todo está chido pero está bonito ver como estamos caminando en tres pasillas en medio de la neblina y miren que belleza ahorita van a ver, ya vamos a mostrar son pinos son cipreses ahorita les vamos a mostrar ahí están las cipreses son cipreses, pero contentos ah ay que está bien está bien pero hoy si ya quité la capa que bonito miren que belleza son mojados esto mismo pasó la vez pasada está más espesa lleva alguna parte seca no nada lleva aquí si ve aquí atrás y que vas a meter no se caer cayó agua gota le cayó va si si gota le cayó si si gota le cayó gota le cayó después le enciende ahí creo que no me va a servir sigámosle me ayudo vamos 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 let's go let's go let's go miren le voy a bajar este caminito de frente para que ustedes vean ahí qué bonito ahí ya va a Uma adelante vamos a Uma ahí vamos a Brian el camarógrafo pero hoy hoy yo voy ahí enfocando el panorama miren qué bonito se ve bien bien nublado bien dónde ahí Sara sobre la camisa estamos rosadita y el rostro sin rostro está saliendo cero maquillaje va a salir natural no me lo voy Y ya se me acabó la batería. ¿Usted conoce la lupita, va? No. No, amiga de... ¿De bastos? Sí. Pues con ella es que salimos a la suya a veces. La vamos a ir viendo porque ya se nos quedó. Se quedó sin carga de este dispositivo y no lo podíamos cargar. Así que vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a llevar a la gente atrás. Ay, Ale, usted es tan tóxico. Que muchos me van a cuidar, por decirle, yo. Me van a cuidar usted para que realmente, o sea, cuando ella va al baño. Entonces tenemos que estar ahí para que nadie vaya. ¡Charlie! Sí, ¿te gusta? ¿Te traigo? Ay, está bonito este tú. Ay, mira ahí a las montañas. Al tránsito. Mira ahí a la gente se ve más todavía. ¿A no? Y de aquí ya no se ve el peño. No, ya no. Ya no. Ya lo extraviamos. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Yo te leo, va. Sí. Sí, el resto. ¿Ah? Sí, el resto. El tránsito. Buenas caminatas. Aquí ya vamos a pasar a un restaurante que se llama Santa Marta. ¿También nos regalan café, vos? También un cafecito por ahí. Para dar refuerzo. Yo creí que me voy a dormir, pero no. No, hombre. Con todo esto, vos. No, pero ¿qué vas a durmiendo? Es posible que tenga el sueño. No, no me puede ir. Qué adrenalina. No, el viaje estaba bonito, la verdad. Uy. Güecho. Nos va a pegar un solo. Un solo nos va a amparar ahí el caballito. Y aquí hay ya por Copio Rayman. Bueno, después ahí encontramos un caballo o otro caballo. Sí, es verdad. Porque la vez pasada ahí además lo encontramos, pa. Sí, es verdad. Ajá. Ya nos quedamos. ¿Me quieres más para adelante? Sí. Perfecto. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Mira dónde los vengo a encontrar. ¡Qué chévere! Está bonito. Mucho gusto. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal? Por aquí, le ve. Gracias a Dios. ¿Qué churro? ¿Qué churro? ¿Qué churro? ¿Por suel por Jayaque? No, bien. Sí, ¿qué churro? ¿Por Jayaque lo ponemos? ¿Ya no estás seguido? No, no. Yo primera vez que venimos aquí. No, no. ¿Y ustedes también? Sí. ¿Qué churro? 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 ¿Nunca se ha ido por Jayaque? No, yo andaba corriendo por todo eso. ¿Qué churro? ¿Qué churro? ¿Qué churro? ¡Nos contactamos! ¿Qué churro? ¿Y estás entrando en un pedacito de Estados Unidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí encontras gringo, alemana, etcétera? ¿En serio? Ay, ay, ay. ¿Qué churro? ¿Sí? 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 ¿Kurroháu? ¡Wow! Vamos a regresar. Vamos a ver. Mucho gusto. Mucho gusto conocerlo, cuídense, gracias. Feliz viaje. Gracias. Feliz viaje. Feliz viaje a verlo. ¿No estamos muy bonitos, hombre? después de esta pequeña parada que hicimos amigos vamos a salir remando hasta el lugar donde partimos donde salimos recién nos hemos dado una buena una buena caminata una buena caminata vimos llegamos hasta la montaña hasta la cumbre del peñón y bajamos a dar un refrigerio se viene un tormentón empezamos a caminar y si que no nos podemos quejar vimos hay una por una montañita que la neblina estaba full así que llamaste solo aquí en el salvador nosotras nos ocurre venir y disfrutar estos bonitos paseos tienen vaquilla miren una vaquilla vaquilla una vaca está un vaco dijo un niño y aquí vamos vamos qué pasó mire ahí seguro yo te veo con ganas de meterte si echar a la araña echar a la araña dijo voy a ver si me compro unos zapatos que sean un poquito más ranger pero usado a que sean ranger pero esa más para el terreno así rebaladizo porque está acá no son más son suaves pero pero para superficie así con tierra lo de la onda si ya no así que amigos por favor déjenos sus likes y oiga 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 ahí se ve un rillito vamos a llegar por ahí por el rillito Sara qué onda Sara saluditos para Carlos Durán dijo para la Glendy para la Glendma y tú para la Jessy que no quiso venir o no pudo venir yo creo que la Jessy cae y no puede los días domingos a mí me dijo que iba a llevar a la tía a comer y ayer me escribió y me dijo que ahora la llevamos ahora no me dijo que voy a ir a la búsqueda y el guía ah vos ah vos nosotros caminemos aquí dale que aquí es calle aquí vamos a salir allá bueno casi le trae el sol pero vamos por arriba vamos a ir a salir ma pero falta pasar un restaurante por ejemplo la de arriba pues ahí bien nos podemos comer algo un cafecito si un cafecito caería bien pero que bonito se oye no hombre la verdad es que la gente ha sido así sinceramente char que se haya venido la lluvia esa onda fue no pero podemos venir de nuevo si no me dijo que fue que fue una buena experiencia que aquí me hago más tarde de pedazo que pasamos con nieblina pues no se veía casi nada si hay un par de metros es que uno lograba lograba ver ahí a al otro camarada no porque lo contrario estaba bien bonito oigan oigan este y vamos a ver qué onda porque por acá escucha hey vos todo eso se lo trae el río cuando se crece mirame miren vamos a mostrar aquí el río este miren cuando se crece el río lo trae vuela o sea que esta cosa todo lo levanta todo lo cubre esto que me me jampo un bicho no es lógico me me jampo un bicho me lo he conseguido loasten por eso ven que me tienes a ver ahí en esa parte la vuela 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 para la maestra veanlo al colombo dije ¿Vamos allá? 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 ¿Eso es el pez? Sí, pero si está bien la caminata No, no, no ¡Está bella! Veamos donde andamos El teléfono ya se nos va a pagar Ya no tenemos carga Así que amigos Vamos a ver si le grabamos otro ratito Así que estamos siempre listos ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá?